Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo te llamas? Carreño, Jorge Hernando Carreño. Bienvenido a Colombia Tiene Talento. Gracias. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Voy a invitar a Brubli manejando los chacos en la cicla, a Rocky con los guantes de boceo, también boceando en la cicla, comiendo también en la cicla y hablando celular y manejando los chacos a la vez en la cicla sin necesidad de detenerla, sino haciendo las cosas a la vez, toda la vez. Bueno, hagámosle. ¿Ah? ¿Rising up? Did my time, took my chances So many times It's time for you It's time to rush for glory If on the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's deep, I am a tiger It's the dream of the fight And it works in the sky Oh, tiger No, 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 no No, 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 no Tú puedes hacer eso Él lo hace No, ya, ya, ya Yo qué hago que a mí me fascinan estas personas Perdón, perdón, antes de que siga este acto, no, hay que bautizarlo bien Se llama Rocky Lee Herrera, porque este tío me iba a meter a Lucho Herrera Opínenme por favor El colombo francés El pan francés con manzana postura Empanadita con el... Con un liberal también puedes Con un conservador Ay no, tú eres demasiado divino Qué gran hueso No, 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 esto es una belleza Tú eres hermoso, a ti qué te pasa Jorge, tú eres divino Eres un personaje Eres el tipo de participantes Que pasarán a la historia Y que siempre recordaremos con cariño Gracias Mira, yo solamente te quiero decir No sabes cómo te agradezco De todo corazón Que hubieras venido Tú me has alegrado el día Gracias Gracias, Jorjito Gracias por venir Es un triple no Pero fuimos felices Un aplauso Por lo menos la empanada está buena Sí, claro, pues sí Ahí la peor diligencia La que no se hace, ¿no? ¿De qué es la empanada? De carne y pollo De carne Yo creí que estaba Que había más espacio Que sí Para poder darles Pero entonces Pues bueno No, no estuvo Por ahí me quedan por la calle Gracias, Jorjito Gracias, Jorjito